Hola, bienvenidos a su canal La Cocina de María. Hoy les vamos a preparar un rico repollo relleno de carne con maíz chen-chen. Vamos a prepararlo. Vamos a preparar, ya la carne está lavada, el maíz está lavado, vamos a echar la mitad de maíz. O hasta donde ustedes crean que sea necesario. Vamos a utilizar tres dientes de ajo. Vamos a utilizar puerro. Media cucharadita de orégano. Una zanahoria rallada. Vamos a utilizar recadito. Voy a dejar la mitad. Vamos a utilizar media cucharada de cúcuma. Media cucharadita de pimienta. Salsa de soya. Ustedes le echan la cantidad que ustedes deseen. Media cucharadita de sazón completo. Vamos a echarle sal al gusto. Ustedes le echan la cantidad que ustedes crean necesario. Vamos a mezclar. Nosotros pusimos el repollo a vapor. El mismo va agotando las hojas. Nosotros mareamos el repollo en un calderón. Vamos a rellenar el repollo. Lo vamos a llevar aquí a la vaporera. Miren. Lo envuelvemos. Lo llevamos a la vaporera. Y así están quedando los envueltos de repollo. En agua tibia. Vamos a disolver dos dientes de ajo. Media cucharadita de completo. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de cúcuma. Aquí en el repollo vamos a echar apio. Tomate. Rescadito. Y vamos a echar el agua tibia. Y lo llevamos a la vaporera por media hora. Esa agua es la que va a ablandar el maíz. Y así quedó nuestro envuelto de repollo. Miren. Miren cómo quedó. Con harina chinchera. Ya ustedes saben. Suscríbanse de Melay. Hasta la próxima.